Señores buenas tardes, estamos aquí en El Zapote, un sabadito, ligera sierra, con los lobos, ya después verán por qué Ya pasó la prueba, ya después les explico Lo que sí les digo es que Ernesto va a volar, le va a hacer el favor de prestarle sierra a Ernesto Jiménez, su amigo, su extra Yo ya lo volé, vuela precioso, lo felicito, precioso, precioso vuela el avión De verdad que te felices sierra, en 100 días no está en chila, me está gorda hacerlo Ernesto, te encargo por favor, a 10 centímetros el timón del suelo, sí